hola amigos bienvenidos a este pequeño vídeo complementario de mi podcast bueno del podcast del broche cast que hicimos el viernes apenas el viernes pasado así aquí les voy a dejar una tarjetita o si no está la descripción donde hablamos de del himan del pinche este masters of the universe revelation pero pues obviamente hay cosas que de repente para romper el ritmo o para no captar o sea como no robar el micrófono para mí solo pues como que no dije al respecto así que tómenlo como un pueden ver este vídeo solo pero también tómenlo como un complemento o sea pueden igual ver esto y luego irse allá al podcast o si no quieren desperdiciar dos horas y media porque si estuvimos un chico de tiempo este pues pueden ver esto no así que pues vamos allá las aventuras de ti las revelaciones por el poder de grayskull a ver primero primerito primerito que nada yo tenía como cinco años cuando era el más grande fan de he-man y tenía todos los juguetes y todo eso por por lo tanto si tuve contacto con los mini cómics originales que venían con los figuras pero era muy pequeño siquiera para pensar en leerlos y así que para mí solamente eran como unos folletitos donde venían los personajes ahí este corriendo y haciendo cosas así no a lo más probable es que siendo yo un niño tan pequeño para cuando aprendí a leer esos esos cómics ya no ya no los tenía en buen estado o probablemente ya ni siquiera existían porque mi papá era muy efecto a esto está roto para la basura a esto ya para la basura no así que pues el poco lo poco que sé de esos mini cómics es por ya sea vídeos que he visto haciendo semblanza o alguno que he podido leer por ahí en internet a través de los años no ahora el hecho de que yo ya visto he-man tan pequeño pues lo volvió una de mis cosas favoritas desde la infancia antes que antes que otras cosas como transformers o o las tortugas ninja y tonter cats ya que de hecho pues yo soy un yo soy un niño de crecido en los 80 como creo que ya les he dicho muchas veces sin embargo crecido en los 80 pues es demasiado porque pues si bien nací en el 83 todos los 80 será demasiado pequeño como para tener amplia conciencia o criterio sobre lo que veía estamos hablando de que si yo les digo que vi he-man a los cinco años esto fue en el 88 entonces pues casi al final de los 80 que todavía no tenía pleno uso de conciencia sin embargo he-man si lo he podido ver a través del tiempo gracias a youtube y pues bueno he-man tiene bueno más he-man and the masters of universe tiene del 80 y tantos tiene una escritura muy infantil y muy básica nivel pepa pig o sea son son cosas súper sencillas para que los niños pequeños las entiendan y para que los no tan pequeños pues digan wow que héroe tan 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 fabuloso todo es demasiado blanco y negro todo es demasiado conveniente demasiado sencillo los malos son pendejos es una escritura mala mala y son demasiados capítulos demasiados capítulos demasiados capítulos que a veces se contradicen entre sí debido a esta necesidad de producirlo la semana y de promocionar un juguete nuevo cada semana esto es muy 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 este muy malo a la hora de hacer escritura no sea la hora de hacer algo coherente sin embargo eso no le quita el encanto que tiene el que tiene he-man en sí como producto no esta onda barbárica de tipo conan pero con con tecnología y tal no o sea no es un desastre total pero si es para niños pequeños y es lo que creo que muchos fans que ahora son treintones y cuarentones de mi edad de moto no están viendo al pedir una continuación del masters of the universe original están pidiendo una continuación de algo sumamente básico e infantil con escritura simple lógico que cualquier cambio que le quieras hacer va a resultar en una incongruencia lo primero que me topé al al ver esta serie de nueva de he-man bueno de masters of the universe es que no son las mismas personalidades y es que era imposible todos eran demasiado tontos demasiado 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 bobos no no hay manera de trasladar esas 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 personalidades a algo lejanamente coherente o que no sea súper jua 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 que tonto es esqueleto y jua 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 que bueno es he-man ahora no estoy diciendo que eso hace que el que esta serie nueva sea tenga está completamente justificada de hacer lo que se linchen los huevos porque si no es la única adaptación que ha habido de he-man o sea no es como nos nos vendió él nos quería vender el trailer después de 40 años regresa el poder ya que en los 90s estuvieron las nuevas aventuras de he-man donde supuestamente el pinche este he-man viajaba al futuro y ahí en el futuro pues también estaba esqueleto y andaban en el espacio y he-man usaba pantalones y después estuvo la serie de 2002 la cual si bien si me gustaba cojeaba de otros pies distintos que la serie original y su animación tampoco es que fuera tan buena si nos vamos a animación esta nueva serie de he-man le da mil patadas a todas las anteriores pero no es que haya habido ausencia de material durante todos estos años hace ya un rato que super 7 y mattel habían estado luchando como por revivir la franquicia más con figuras y ha habido cómics creo que esta serie es un poco más acercado a lo que se ha visto en algunos de esos cómics con un tono más maduro porque creo que incluso han sido algunos publicados por dc no sé yo consideraría y bueno también estuvo la película de acción real también es de los 80 principios de los 90 de he-man en la cual pues me agradó mucho ver que hay diálogos referentes el intro del revelations prácticamente rescata un par de frases de ahí de la película como esta de que en el centro del universo está el castillo grayskull y que el que el que controla grayskull lo controla el poder no sé qué chingado y una y la frase de esqueleto de que ahora es un dios y tal en el último en el quinto capítulo esos fueron buenos guiños y creo por ahí escuché que decía que dijo no si fue kevin smith o quien el que pinche kevin smith me da un chingo de cringe porque el cabrón está bien raro el pendejo parece que anden crack y se viste como pinche este como pinche morro morro este super cool de los 90 pero trae un saquito de vendedores de salmon no sé qué verga con el güey que era un sucesor espiritual de la serie de los 80 y creo que muchos están malentendiendo eso ya que un sucesor espiritual no es necesariamente una continuación incluso puede llegar a ser un producto completamente diferente que solamente rescate elementos y creo que esta serie lo que está haciendo es tomar como base la serie de filmation la de los 80 tomar cosas de todo lo que se ha hecho alrededor y crear algo nuevo que puedes tomar o no como una continuación porque hay demasiados elementos de muchos de esos lugares y en cuanto a tono y todo eso pues no coordina con absolutamente ninguna de esas adaptaciones tal vez la de los cómics pero no no leí no leí nada de he-man en cómics no no estén mamando con eso no no tengo idea no me no creo que esto se trate de a los verdaderos fans contra los casuales porque ya saben que eso es una pendejada más bien se trata de que siendo receptivos como un producto hecho con 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 la con la franquicia tuvo sus sus errores pero tampoco es una tragedia horrible que signifique que ya nunca jamás vamos a poder ver algo bueno de moto y que nos esté troncando el camino para cosas nuevas no es que porque se optó por un por 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 lo que pega es que siempre es eso incluso en los 80 era eso era qué es lo que pega a pues conan el bárbaro vamos a hacer una serie de conan con chingaderas futuristas ahora qué es lo que pega a estas historias tipo película animada de dc este ahí súper seria súper profunda de todos todos hablan así como estaban bien empatados con la vida y pues bueno esto del gear power que es algo que pues vende actualmente vende hay mucha gente que se acerca a los productos por eso porque ya sabemos que está todo este asunto de la inclusión y todo esto y también es obvio que si bien bueno que kevin smith tenía que decir no 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 esto es la serie de jima no no porque él quería vender este producto a al fan antiguo no o sea es no es coincidencia que la campaña publicitaria se haya centrado en el primer capítulo todo apunta cosas como del primer capítulo no sea todo lo que se vio antes todo todo lo que lo que trataba de llamar a la gente a ver esta serie porque sabían que al estar en netflix es muy probable que pues personas que lo mejor no vieron en su momento masters of the universe iban a decir a mira algo nuevo de animación se ve chido vamos a verlo al público que necesitaban captar y retomar es el público viejo que es el público que ahorita se está enojando porque este no es mi he-man cierto es que al lanzarse a una plataforma de streaming tampoco es como que o es que si no hacemos esto no 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 la va a ver la gente y no va a vender y no haber ganancias porque pues netflix funciona muy diferente pero también es cierto que netflix le gusta utilizar esto de vamos vamos a usar la inclusividad vamos a usar esto vamos a estar acá y el empoderamiento femenino y los hombres son los pendejos y tal no es la primera vez ni la única que lo han hecho ahora la serie como tal el primer capítulo me gusta mucho no me gustó así es prácticamente el totalmente el lo que es lo que podrías esperar no de he-man es que lector está haciendo algo malo y he-man va y se agarra chingados con él y los masters of the universe también mamados todos no luego empezamos con lo de que tila es una berrinchuda y el pinche rey randor entra ahí en en furia y se pone en plan no te va a desterrar pinche manatán es culero y la chingada y todo se va como que a la chucha y luego hacen un time skip hacia el segundo capítulo y cinco años después que hubiera pasado si he-man moría y tila se volvía mercenaria y odiaba la magia que prácticamente la serie va de eso como se los puede explicar tiene momentos muy aburridos y momentos muy aburridos pero tiene momentos pues buenos y personajes nuevos como la negra tocó que cojones esta andra que de hecho no es nueva tal cual ella ya era un personaje que existía y antes era pirirroja da igual veía el diseño original y veía la negra esta y la verdad esta me gusta más como se ve como que como que no sólo ella también tila reflejan más el hecho de que son guerreras y andan ahí este haciendo cosas de lesbianas digo agarrándose a chingazos con todo mundo no prácticamente el la serie es un sin hacerles muchos spoilers es un una búsqueda por recuperar lo perdido una manera y tenemos a tila como este personaje que se se emberrinchó porque todo mundo le le ocultó la verdad y ahora odia la magia pero ahora que la magia ya no está pues eternia se está yendo esto eternia se está yendo a la berga pues entonces ahora ella es quien se tiene que encargar de regresar la magia que tanto odia y en el camino a entender que pues pues si la cagó en ser una pendeja este perrinchuda y que pues la magia es necesaria en ese mundo no es como que la solución no es decir a pues pura magia o pura tecnología y creo que eso de pura tecnología se ve reflejado desde el segundo capítulo contra iclops y su chusca secta tecnológica que la verdad me daba risa ver ese cabrón que era un pendejito ahora como a si nuestro señor tecnología esté ahí predicando ahí en la onda este bien eso es a lo que voy tienen tienen momentos sinceramente muy tontos que que si me evocan a lo que era la serie de filmación y otros un poco más serios y otros un poco más que ver qué está pasando aquí yo la yo la consideraría como una serie inconstante en cuanto a en cuanto a manera de tratar las cosas pero sí constante en que quiere que te lo tomes todo muy en serio y caracteres están tomando las cosas en serio y entonces quiere que tú hagas lo mismo va a depender mucho de qué tan que tanto soportes este asunto de a ti les la chingona y los demás no valen verga para qué tan receptivo seas con la serie lo que sí dando un pequeño spoiler el en el último capítulo en el quinto que es nada más la mitad de la primera temporada esqueleto regresa y y da como para que la siguiente parte tenga un tono diferente aunque yo me estoy temiendo y espero que no sea que nos van a dar otro time skip en el cual otra vez van a tener que hacer algo para revertir lo que sucedió hasta que no llegue eso esto tómenlo nada más como mi mis impresiones muy rápidas de esta serie cosas que me gustan tiene cosas que me gustaron otras cosas que no en general la considero disfrutable pero no pienso volverla a ver este otra vez o sea es como ap ya la vi chido no cuando salgan los siguientes capítulos voy a ver cuando salgan los que siguientes capítulos voy a ver y probablemente siguiente tanda me gusta mucho la vuelva a maratonear desde el inicio solamente en ese en ese en esa circunstancia no 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 mamen o sea que mi smith si está bien pendejo pero la serie está más o menos yo y mi amigis no somos puntos y al que no le guste me lo shingo además tengo otras tres amigis y ella es sorcerer, mano fam, orga, juntos hacemos orgías en el castillo de graceful con los amigis de esqueleto que me gustan los amigis de esqueleto